Ella me modela Guilla, me baila Guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guilla Dale en espacio a los refuerzos, el dúo de la historia Ella me modela Guilla, me baila Guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien Guilla El Matatán con el Capitán Yandel Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao, bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao, bien pegao, pegao, pegao Te prende, te prende, te prende Si me da me sé condeja y abusa, me usa tu mirada conmigo se cruza Ropa interior ella ya no usa, se emborracha y se quita la bolsa Y a mi me encanta cuando se adapta cuando siente pasión y se jala por la amaranta Linda de noche linda cuando se levanta debajo de la manta Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao, bien pegao, pegao, pegao Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el Mahón bien apretao, bien pegao, pegao, pegao Se le ve, se le ve, ahora encima se le ve, se le ve, que te vuelvas loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé. Se le ve, se le ve, ahora encima se le ve, se le ve, que te vuelvas loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé. Se le ve del lejito el Tani, fanática de los Armani, matando en el party, con mi música ella mueve el Mulani. Se le ve rodeando el área como un guara guaujue, con su tumbao el pico rojo y cachetes brinfau. Lo saben abronceando holos rampeaning acaramelao. Ella lo baila pegao, 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 y el maon bien apretao bien pegao, pegao, pegao. Ella lo baila pegao, 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 pegao y el maon bien apretao bien pegao, pegao, pegao. ¡Suscríbete!